La mayoría de los ciudadanos deben dirigirse al centro de Pereira por lo menos una vez a la semana para realizar dirigencias, ir a los diferentes centros educativos, hacer visitas o simplemente salir de compras. Sin embargo, en el corre-corre diario muy pocas veces notamos los detalles de las estructuras construidas a lo largo de los años y por las cuales pasamos repetidamente. El diario de Lotún realizó un recorrido por los diferentes edificios de la ciudad que posiblemente usted no identifique ni aprecie mientras hace una diligencia en el centro. Estructuras de más de 30 años que se han mostrado imponentes, nuevas edificaciones o sitios emblemáticos hacen del centro un lugar único que a través de los años ha mostrado progreso y desarrollo que sobresale en la región. Desde altos edificios con vidrieras hasta paredes con monumentos a los pingüinos se pueden encontrar mientras camina por cualquiera de las calles de la capital risaraldense. De ahora en adelante, en cada ocasión que visite el centro de la ciudad, tómese un momento para alzar la mirada e identificar aquellas estructuras que nos han acompañado a lo largo de los años y que identifican y representan nuestra historia, cultura y desarrollo.